Fue, 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 f Para recibir su gloria hay que sacrificar primero Para recibir su gloria hay que sacrificar primero Un alabanza en los labios con un corazón sincero Un alabanza en los labios con un corazón sincero Vamos a adorarle un poquito más para que bendiga a su pueblo Vamos a adorarle un poquito más para que bendiga a su pueblo Que se rompan los tambores, que retumben los panderos Que se rompan los tambores, que retumben los panderos Y así el Espíritu Santo, que ascienda fuego del cielo Y así el Espíritu Santo, paudice todo su juego Fuego, 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 fuego Que se rompan los tambores, que se rompan los tambores Y así el Espíritu Santo, paudice todo su juego Que se rompan los tambores, que retumben los banderos Que se rompan los tambores, que retumben los banderos Y así el Espíritu Santo, descienda fuego del cielo Y así el Espíritu Santo, bautiza todo su pueblo Desciende Espíritu Santo, desciende fuego del cielo Desciende Espíritu Santo, bautiza Señor tu pueblo Desciende Espíritu Santo, desciende fuego del cielo Desciende Espíritu Santo, bautiza Señor tu pueblo Como el día de feinte de ustedes, fueron todos llenos del Espíritu Santo ¡Fuego! Desciende Espíritu Santo, desciende fuego del cielo Desciende Espíritu Santo, bautiza Señor tu pueblo Desciende Espíritu Santo, desciende fuego del cielo Desciende Espíritu Santo, bautiza Señor tu pueblo ¡Fuego! Dévite Espíritu Santo, bautiza Señor tu pueblo Dévite Espíritu Santo, bautiza Dios Viendo que el mundo perdido estaba Quiso mostrarle su verdad Su único hijo que se entregará Y rescatará la humanidad Y no importando su morada Cual ser humano se encarnó Y aunque a todos su amor mostrara Fue maltratado y no le importó Sabía que en el pecado todos perecían Muchos le rechazaron viendo su pago O negarse al saber que moriría Pero más grande fue su amor y se entregó Sangre del amor mostrando así su amor profundo Solo por salvar toda la humanidad Pero a causa del pecado Muy cegado está este mundo Ignorando un sacrificio de bondad Un gran cruz murió por ver su pueblo redimido Incomparable precio fue su vida a dar Que sin importarle el viento Aquel amargo el castigo Fue muestra de amor Subirá al Golgota Fue muestra de amor Han ignorado su sacrificio sin igual Ni a pena tanto Pero sus manos Siguen abiertas para dar Quieto al que anda desconsolado Saber que en Cristo podrán hallar Virtud de ser bienaventurados Ser perdonado y vivir en paz Sangre del amor mostrando a su amor profundo Solo por salvar toda la humanidad Pero a causa del pecado Muy cegado está este mundo Ignorando un sacrificio de bondad En una cruz murió por ver su pueblo redimido Que sin importarle el viento Que sin importarle el viento Aquel amargo fue el castigo Fue muestra de amor Subirá al Golgota Fue muestra de amor 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 Me atrapó ese mundo en su red de variedades, y cambió mis verdades por mentira y falsedad. Arrancó de mi pecho mis felices convicciones, y borró de mi mente tu figura y santidad. Desesperadamente me lancé a las aventuras, por llenar el vacío que habías dejado en mí. Quise probarlo todo y se envenenó mi alma, y cuando deliraba sin saber reclamé a ti. Entonces vi tu luz, mas no creí que fueras tú, pues no podía imaginar que tú aún me recordaras. Te inclinaste a mí, tomándome del muladar, y yo quería despertar, y era real lo que pasaba. Entonces vi tu luz, mas no creí que fueras tú, pues no podía imaginar que tú aún me recordaras. Te inclinaste a mí, tomándome del muladar, y yo quería despertar, y era real lo que pasaba. Te inclinaste a mí, tomándome del muladar, y yo quería despertar, y yo quería despertar. El tiempo ha pasado, y aún creo que es mi sueño, el verme reposado, y confiado en tus negros. Se borró por completo, el programa del pasado, contigo Cristo amado, ahora sí que soy feliz. Y es que yo vi tu luz, mas no creí que fueras tú, pues no podía imaginar que tú aún me recordaras. Te inclinaste a mí, tomándome del muladar, y yo quería despertar. Y era real lo que pasaba, entonces vi tu luz, mas no creí que fueras tú, pues no podía imaginar que tú aún me recordaras. Te inclinaste a mí, tomándome del muladar, te inclinaste a mí, tomándome del muladar, y yo quería despertar. Y era real lo que pasaba. Y era real lo que pasaba. Y yo quería despertar, y era real lo que pasaba. Si te vas de mí, sería un árbol sin raíz Si me alejo de tus sombras, sería un guerrero en la derrota Mi costumbre es tu paz, mi delicia es andar conmigo Tu enriquece mis momentos, con tu aliento me sustento Y es que no me veo sin ti, mi Dios amante Mi alma me espera, mi carne te anhela, mi espíritu se inclina Y es que no me veo sin ti, mi Dios querido Tu sos de mi encanto, secaste mi llanto Y estoy arraigado a ti Es por tu valor, mi habilidad, tu protección Y el amparo de tus puertas, no le temo al pecador Mi amor no viene de ti, y fuera de ti no hay nada Me prefiere a ti señor, porque aquí solo se acaba No me veo sin ti, mi Dios amante Mi alma me espera, mi carne te anhela, mi espíritu se inclina Y es que no me veo sin ti, mi Dios querido Tu sos de mi encanto, secaste mi llanto Y estoy arraigado a ti Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Y es que no puedo pensar, que termine esta armonía Y tu te alejes de mi, porque no te obedecí Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti En que soy más que confiado, porque te he dado mi vida Si me sostienes tu mano, tu me proteges, me cuidas Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Vivo seguro a tu lado, eres la roca más alta Con tu mano y tu callado, aliento traes a mi alma Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti No quiero nunca faltarme, de tu mando Dios divino Quiero a ti siempre aferrarme, y así seguir tu camino Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Te necesito señor, la vida es nada sin ti Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir Ya te has vuelto una costumbre Así como el respirar, eres burbuca de acero que gravita en mi pensar Eres sustancia y espejo, misma imagen de mi paz Sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no puedo vivir, sin ti no hay que ser sentido que eres suprarracional, que has tornado de mi vida el cordón vilical, ya te has vuelto mi horizonte, la razón de mi mirar. Una cascada de rosas rojas como el carmesí, afloran de tu costado de tus manos para mí, y derramas sabiamente, tan inmerecido amor, para alabar mis pecados, como tu infable perdón. Tú derramas sabiamente, tan inmerecido amor, para alabar mis pecados, como tu infable perdón. Más de lo que te he pedido, de tus manos recibí, lo que es el mar para el río, eso soy señor por ti, por eso y por tantas cosas, eso tú eres para mí, desde que te conocí, siempre he sido tan feliz. Una cascada de rosas rojas como el carmesí, afloran de tu costado de tus manos para mí, y derramas sabiamente, tan inmerecido amor, para alabar mis pecados, como tu infable perdón. Una cascada de rosas rojas como el carmesí, afloran de tu costado de tus manos para mí, y derramas sabiamente, tan inmerecido amor, para alabar mis pecados, como tu infable perdón. Tú derramas sabiamente, tan inmerecido amor, para alabar mis pecados, como tu infable perdón. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! He encontrado un gran amigo, quiero que hablemos de él, él es amable, sano y sincero, ya te lo presentaré. Ese amigo me dio la mano, cuando todo me falló, me la llevé verdad, amor y paz, es el hijo de Dios, Él es el dueño del universo, pero cuán sencillo es, no hace alarde, de lo que sabe, ni de lo que puede hacer. Nació en César, nació en César, fue carpintero, ya te imaginas quién eres, él lo presentaré, conócele, es Jesús de Nazaret. Sé, sé que a un amigo como él, no lo vas a encontrar, yo lo busqué, no lo hay, en esta tierra, en cielo y mar, de su seguida, ni para qué buscar. Si lo sabes bien, no lo vas a encontrar, amigo fiel, como Jesús, mira que no lo hay. Quiero imitar a mi gran amigo, porque es hombre de bien, sé que es el dueño del universo, pero cuán sencillo es, puedes venir a él con confianza, porque no te rechazará, sin el pecado quieres salir ya, Jesús te sacará. Mi buen amigo, se ve muy joven, pero no sabe su edad, no tiene origen, en este mundo, viene de la eternidad. Por él se hicieron todas las cosas, que aún susisten, por él, y su amado padre, le doyó, de autoridad y poder. Sé, sé que a un amigo como él, no lo vas a encontrar, yo lo busqué, no lo hay, en esta tierra, en cielo y mar, de su seguida, ni para qué buscar. Si lo sabes bien, no lo vas a encontrar, amigo fiel, como Jesús, mira que no lo hay. Solo Jesús, amigo fiel, como Jesús, mira que no lo hay. Sé, sé que a un amigo como él, no lo vas a encontrar, yo lo busqué, no lo hay, en esta tierra, en cielo y mar, de su seguida, ni para qué buscar. Sin salirte, no lo vas a encontrar, amigo fiel, como Jesús, mira que no lo hay. No, no, no lo busqué, no lo hay como él. Solo Jesús, es amigo verdadero. Solo Jesús, es amigo fiel, como Jesús, quiero hablar, amigo fiel, como Jesús, mira que no lo hay. En un solo hierrante, en un mundo de pecado Comiendo mi pena, bebiendo mi daño Y así, en mi insensatez, buscaba nieve en verano Pero nunca la encontré Tan desfigurado, era mi interior Que mi corazón era de piedra, no había tengo Y así, pude levantar mi vista al cielo Y clamando a Dios, perdón, me convertí Ahora nueva criatura soy, no mandaño ni pena en mí Ahora nueva criatura soy, reanemigo en la sangre fui Y ahora goza mi alma, porque Cristo vive en mí Ahora nueva criatura soy, no mandaño ni pena en mí Ahora nueva criatura soy, reanemigo en la sangre fui Y ahora goza mi alma, porque Cristo vive en mí Nueva criatura, nueva criatura Nueva criatura Nueva criatura Ahora nueva criatura soy, no basta el origen en mí Ahora nueva criatura soy, redimido en la sangre fui Y ahora goza mi alma porque Cristo vive en mí Nueva criatura, nueva criatura Nueva criatura, nueva criatura Nueva criatura, nueva criatura Nueva criatura, nueva criatura En pecado vivía yo, pero Cristo me encontró Cuando Él llegó a mí, transformó el corazón Nueva criatura, nueva criatura Nueva criatura, nueva criatura Tu luz me guía, ¿dónde voy? Ya no hay tiniebla en mí Solo sé que soy feliz, a tu lado mi Señor Nueva criatura, nueva criatura 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 Recuerdo aquella noche que tú me bendecías Estando yo en mi cama oí tu profecía Habló a mi compañera, por ella me decía Tendrás que ir al campo, hay almas que son mías Tendrás que ir al campo, por las almas perdidas Tendró mi corazón, tendró mi apasión Por eso es que ahora tiembla, también el alma mía No quiero y necesito que anden con valentía Que quieran ir al campo, hay almas que son mías Que quieran ir al campo, por las almas perdidas La una de la mañana, recuerdo bien el día Me encontraba yo lleno de tu gracia divina Verdad que tú me hablas en la experiencia mía Yo quiero ir al campo, quitad lo que me impida Yo quiero ir al campo, quitad lo que me impida Tendró mi corazón, tendró mi apasión Por eso es que ahora tiembla, también el alma mía No quiero y necesito que anden con valentía Que quieran ir al campo, hay almas que son mías Que quieran ir al campo, por las almas perdidas Tendró mi corazón, tendró mi apasión Por eso es que ahora tiembla, también el alma mía No quiero y necesito que anden con valentía Que quieran ir al campo, por las almas perdidas Que quieran ir al campo, por las almas perdidas Que quieran ir al campo, hay almas que son mías Que quieran ir al campo, hay almas que son mías